Andaluz Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel Hoy le canto a esta tierra porque es la mar que da la vida Hoy le canto a mi gente que con cariño nunca la olvidaba Hoy te dedico un beso, bonita tierra de Andalucía Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Contigo la alegría en vez de pena, amigo Andaluz Andaluz, con aroma a viento y rober Andaluz, eres rosa fina y trabe Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel Cuando no estoy en mi tierra siempre la llevo en el pensamiento Y que larga la espera para ese día verla de nuevo Y que largo el camino, ese camino ya de regreso Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Andaluz, contigo la alegría en vez de pena, amigo Andaluz Andaluz, con aroma a viento y rober Andaluz, eres rosa fina y trabe Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel Buscando nuevos vientos cruzo una noche por la frontera Andaluz, dejando atrás mi vida viejos amigos y tanta belleza Pero con la esperanza de que algún día vendría culilla Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Andaluz, contigo la alegría en vez de pena, amigo Andaluz Andaluz, con aroma a viento y rober Andaluz, eres rosa fina y trabe Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Andaluz, contigo la alegría en vez de pena, amigo Andaluz Andaluz, con aroma a viento y rober Andaluz, eres rosa fina y trabe Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzando piel